...el hecho tan básico como el poder trabajar y valerse por sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Si bien es cierto al país, le hace bien discutir en su parlamento la modernización de la regulación del sistema laboral. La hace bien porque se incorporan tecnologías de la información y del conocimiento de última generación. Pero también es estable considerar los efectos en la vida y en las personas que viven de su trabajo cuando se incorporan las tecnologías. Es también cierto que se requieren contratos de trabajo que regulen la dependencia, la subordinación y la jornada. Pero también es cierto que debemos considerar qué pasa con la organización de los trabajadores que es la que representa en sí las demandas más legítimas de aquellos. Y este proyecto lo que busca dentro del camino que ha llegado el gobierno es atomizar la organización sindical y flexibilizar en muchos casos y precarizar lo que es el empleo. Por eso es que la discusión se dio legítimamente dentro de la comisión y por mayoría circunstanciales se aprobó. Por otra parte, quedó pendiente el tema de la salud porque la tendencia de quien trabaja a distancia es cuando está enfermo a seguir trabajando y por tanto se precariza el derecho a la salud sana. Por otra parte, los mecanismos de control de la jornada de trabajo no son claros y además uno de los llamados de atención que nos hicieron los organismos internacionales sobre todo es que no diéramos paso a la ciberdependencia. Y eso también tiene que quedar explícito, claro y tasativo en una ley que después no va a ver cómo modificarla como tantas veces nos ha ocurrido en el Parlamento. De ahí es que con todo el esfuerzo que se hizo por legislar, por modernizar, si es cierto no estamos en condiciones hoy día de aprobar este proceso en la medida en que no se incorporen muchas de las indicaciones que quedaron pendientes o por la mayoría circunstancial fueron rechazadas. Le hace bien al proyecto una nueva discusión. Le hace bien al país, le hace bien a su código del trabajo que regula las relaciones laborales. Le hace bien a los trabajadores porque se van a sentir interpretados por el Parlamento a la hora cuando tengan que ver qué pasó con mis derechos cuando yo trabajo a distancia o estoy en el ciber trabajo. Que son dos cosas distintas. El trabajo a distancia aquí quedó estancado y no se llevó a cabo hace ya bastante tiempo en el primer gobierno el presidente Piñera. Y hoy también incorporamos el teletrabajo que es una condición distinta porque es a través de medios de trabajo que son de nuevas tecnologías. Por tanto es un mundo distinto y nuevo el que tenemos que abordar y debemos abordarlo. Nadie se nega a aquello. Pero tenemos que hacerlo con racionalidad y no poniendo por delante que con esto vamos a resolver un problema de más empleo. Si ya están trabajando aquellos y requieren sí de una regulación y eso es cierto. Por tanto no digamos que con esto vamos a ampliar la capacidad de generar empleo y se van a generar más empleo porque no es así. Simplemente los que ya están los vamos a contar de nuevo. Y eso no es bueno para el país porque también estamos alterando la cifra de empleo. En suma nosotros no estamos en condiciones hoy como socialistas de dar el voto favorable para aprobar este proyecto porque así fue nuestra votación además en la comisión de trabajo y lo explicamos latamente junto a los otros cinco compañeros de la oposición. Por tanto presidente llamo a quienes quieran generar un proceso de reflexión profunda y de legislar como corresponde a rechazar este proyecto en esta oportunidad para dar curso a una nueva discusión incorporando las indicaciones que quedaron pendientes. He dicho presidente. Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el diputado señor. Gracias.